Y el cielo pinta tus ojos de robo, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Pensaba que en mi día no tengo un cuento con alimento Pensaba que ese día en donde yo siento que un bebo de sol Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Pensaba que ese día en donde yo siento que un bebo de sol Pensaba que ese día en donde yo siento que un bebo de sol